Chamare chicos, estoy viendo mi video que he subido, recién acabo de subir, pero estoy leyendo todos mis comentarios interesantes Pero aquí, por ejemplo, así lo hacemos, no sé, así lo hacemos en la madre de Rusia O este men que dice like si... Hasta que veo este comentario porque dice juega Bedwars con ch... De Luciano, tamare Luciano, porque me cambiaste la vida, hombre, tengo que jugar Bedwars a petición tuyo Uy, uy, sargento, sargento, coronel Ramírez, coronel Chamare coronel, rayos chicos, rayos Oh chicos, quiero contarles algo, chamare un poco raro, yo creo que Dross, creo que le manden este video a Dross Porque fue raro, el otro día, me dejaré aquí imágenes impactantes donde me encontré un bot Un bot en Bedwars chicos, aquí le dejo corre video, corre intro Uy, me comré pa, creo que lo podría matar incluso ¿Qué haces este men? Es un bot Eh, literal, parece un bot, que verga Ah no, ya se quedó quieto Ah no Eh, que verga, encontré un bot en Bedwars Que verga Jejejeje, que Wtf Eh, nunca había visto un bot en Bedwars Uy, llego, 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 antes que lo rompe, llego, antes que No, no, no Uy, que maté al coronel Ramírez No, coronel Ramírez No me vaya a asesinar, coronel Coronel, coronel, no, coronel, coronel Coronel, 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 se va a salir Pude matar antes de que salga Tremendo coronel Chicos, pude matar Coronel Ramírez Es un jugador Lamentablemente pro, lamentable No, lo busqué, si me cayó Lamentablemente pro, chicos, no sé cómo pude Asesinar a sangre fría Fía, sangre fría Este, sangre, sangre fría Al coronel Ramírez, chicos Minuto de silencio, por favor F, press F tu Respecto, para dejar tu Respecto A ver, vamos a poner mi pico, mi hacha Y me largue, voy a subir un poquito de volumen Al mic también, ahí está Oh, podría hacer un video también jugando con Super Secret Sering, porque hay Super Secret, creo que una vez lo hice, ¿no? Pero, uh, creo que una vez hice jugando Minecraft así Ay, no, pero si shifteo Digo, si Si pongo F5, se me va ¿Qué es esto, huevón? Ahí entra mi espada Ay, mi espada, ¿qué fue? Ay, mi espada, ¿qué fue? No, huevón Mi espada de hierro Me cagaron ¿Qué fue? Aquí está, aquí está Se bugeó, la Dios, sabía que se había bugeado Mira, P Uy, no, estoy viendo verde Chicos, soy Hulk Chicos, I am Hulk Uy, qué raro se ve así Uy, qué dolor de cabeza Ay, no mames Uy, qué difícil jugar así, ¿eh? No sé dónde estoy apuntando Chicos Soy una Soy una araña Una araña Vale, chicos Si quieren que haga un video Solamente jugando así Uy, difícil Este es normal Si quieren que haga un video Solamente jugando así Dejen su like O su comentario Eres tarado Comenta Eres tarado En el comentario Yo sabré Yo sabré que te gusta el contenido Inusual Vale, me voy al centro, chicos Vamos a ver Quiero llegar al centro De una vez O me voy de isla Uy, mira el rojito Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Por qué está viendo hacia el azul el rojo? No sabe que se queda sin cama ya ¿Eh? ¿Rojito tarado? ¿Eh? ¿Eh? A ver Venimos por aquí Te necesitamos Botitas ¿Vale? Ahora armadura Protección 1 Perfección Ahora un pico de diamante Vale Vale, vale, vale Me gusta mucho Voy a sacar un poco más de bloques De esta manera Uf, perfección Vale, me voy al rojo Rojito Vas a morir el día de hoy Como me cae de un puente Me corta un tésico, ¿eh? Avisto número 1 Uy, le está caído a alguien Al rojo, creo Sí, le está caído De hecho al gris Uy, yo creo que Es hora de brillar, ¿eh? Uy, lo mataste ¿Será que el rojo mató? ¿Cómo lo mató? ¡Es tan rápido, boom! ¡No, qué miedo! Rompemos Hacha ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¿Está atrás? Está atrás, está atrás, está atrás Vale, necesitaba No sé por qué no compré manzana ahora, la verdad ¡Uf! Recteado Viene el otro, viene el otro Este no lo necesitamos A este, con este no queremos pelear Con este no queremos pelear Aún no Aún no A ver, está escondido ahí como que Uy, uy, qué probaste que rompe la cama ¡Uy! Me ganó, me ganó Soy tarado yo Ni me tocó, weón Ni me tocó, ni me tocó Pero, pero, necesito Esto, esto, esto Y más bloques, weón Más bloques, más bloques Vale Protección 2, protección 2 En la armadura y nos vamos Perfección Manzana, agrada y la bala Ok ¿Dónde está? Debe estar acostado solamente ¡Uy! ¡No! ¡Uy, qué trocazo! Bueno, no trocazo, sí, me mola Pero trocazo para asaltar, ¿viste? ¡Qué verga! No lo sabía Vale, a ver, manzana, ahora Que se me quite toda la vida ahí En esta pendejada ¡Ah, qué requeada! ¡Bum! Vale, vale, seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué pasó, este? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No quitará lo huevo! Chicos Va jugando bien Es que es turbio Que me salga Ni siquiera puedo hacer esto A ver, espera, espera Saco más bloques Saco más bloques Si no Todo lo que pueda Todo lo que pueda A ver ¿Le da que contaré siquiera? Bueno, la amarilla murió Vale, vale Contaré que no esté activo Porque si no me venía a atacar a mí Quedamos solamente con Eh, yo Con cama El burro por delante, obviamente Y rosado y gris ¿A quién estaba yendo? Yo le estaba yendo al gris Creo que si no me equivoco Así que Bueno A ver Vamos a coger esto Sacamos pico de diamante Manzana Más bloques ¿Por qué no? Instaleamos más diamante Para mejorar esto Así que esto por ahora No lo vamos a poner Tenemos al gris por ahí Intentando de nuevo Venir hacia la isla del rojo Yo no sé por qué ¡Uh! ¡Uh! Señor Casi se la Casi se lamenta De haberlo hecho Que también lo va a hacer Pero mira Ataque se corre Ataque se va Ataque se va ¿Sabes? Conquita que se mete Y dice Uy, no Con ese mes no me meto ¿Viste qué? Hace un rato me rechció Aunque menos mal que no vio mi caída Me sentí Edgar, chicos La caída de Edgar Uy, uy La vemos Estoy lenteado Estoy lenteado Estoy lenteado No veo nada Estoy lenteado Y seguido No, webo Eh, no sabía que te metía Lentitud Pensé que te metía Solamente seguida No, webo Chamario Eh Todo por culpa De el que comentó Esto Ni siquiera me acuerdo Cómo se llamaba El tipo que comentó Que me dije Que fuera Bedwars Fue a Bedwars Decían Te divertirás Decían Si mal El tipo se quedó Con todos mis diamantes Es malo, eh Sé que voy a decir A lo tonto Y sé que empiezo a A ¿Cómo es? Sé que empiezo a perder Todas mis cosas Y dárselos a él Esto es muy malo, chicos Vamos a dejar Si quieren los diamantes Por aquí Me llevo Me llevo los bloques Los diamantes los tiro por ahí Porque seguramente Me revinte de nuevo Y no es en plan Uf, mira tú Tengo que hacer puente ahora aquí Como me tiro una bola de fuego A ver A ver Sin perder mucha vida Manzana horada aquí Ahí Vale Uf, uf, uf Lo siento si sople Lo siento si sople Y el micrófono se escucha Como el culo A ver Ni siquiera me mejoré El pico ya, eh O sea, debe tener Opsidia Uy, sé que se pelea con alguien Mira, ¿sabes qué? Vamos por arriba ¿Por qué? Porque puedo ¿Tienes bala? Si tienes bala de cañón Me cago, eh Se va a comprar una bala de cañón Creo yo No tengo igual TNT Si salen partículas Es porque hay trampa por ahí Así que eso no me gusta Para nada Sí, tiene, 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 tiene Vale, tiene, tiene, tiene bala de cañón Tiene bala Y eso no me Nada más hace mucha gracia que digamos Subimos rápido, subimos rápido, subimos rápido Si voy rápido No voy a poder desearme Vale, no sé qué hacer No sé qué hacer Ataca BP Uy, qué miedo Qué miedo, qué miedo Uy, uy Ya, chicos Uno menos Ya se merecía morir Hace ratazo Este ratón Vale, dejo tres manzanas Ahí Y me llevo tres yo Un chico precavido Vale por dos, chicos Vale por dos Vale Ahora una balita No me vendría para nada mal Y bueno Lo completamos con bloque Ya que tenemos aquí Un poquito de sobra Esto Uy No, no, no De hecho con el oro Debía haber hecho pico de diamante Sí, sí, sí El último debe tener este Obsidiana ya Quedamos solamente un tipo yo El pink Y yo El pink A ver, vamos a ver Vamos a ir a por el pink Yo creo que puedo ganar esto, chicos Uy, el pink está aquí No, el pink está al costado Justo ¿Dónde me estaba yendo yo? Ok No sé si seguirá en su isla Y seguramente ahora Escuche Tu cama ha sido destruida Pero bueno Vamos a ir con el optimismo De que no está ahí Está en el centro Sacando esmeraldas Y que ni me vio Vale, creo que no me ha visto Creo que no me ha visto, eh Mission imposible, chicos No, voy, no, voy Silencio, silencio Silencio Silencio, la sala ¡Qué pulpo! Ni he enterado, ni he enterado Ni he enterado, eh Ni he enterado Ni he enterado el tipo Uy Vale, vale Me acabo de comer la La trampa Eso es bueno Me comí la trampa Esto es bueno Esto es muy bueno Que me coma la trampa ahora Vale, 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 vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale Quiero que se vaya Quiero que se vaya ¿Qué fue? ¿Se hizo daño el mismo? Alguien por la espalda Pero no, no Solamente quedamos dos ¡Uy! No, 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 no Vale Uh, qué lento que estoy, eh ¡No! ¡Muy buen! ¡Ah! ¡Ah! Me voy Me voy al centro ¿Qué hablo? Me voy a atacarlo Sí, sí, sí Si dejamos este Que se ponga obsidiana o algo Me va a joder De hecho, por si acaso Igual voy con pico de diamante Uno nunca sabe lo que puede tener De abajo La gente ¿Puedo comprar esto? Esto Uy, acabo de comprar esto de diamante Creo que nunca había tenido esto de diamante A ver, así, así, así Fua, me compró de todo Manzana, grada, extra Ya que estábamos Bueno, no me la compré Bueno, me voy, me voy, me voy No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, sé que se puede matar al iron golem Súper fácil Pero, viste que soy un loop ¿Qué te pasa cuando no practicas en Minecraft? Vale El tipo, no me sorprendiría Que me rompa la cama en 3 2 1 Pues no, no pasa nada Vale Acabamos de perder la Los corazones extras Venimos así Aquí Aquí Le damos a todo La manzana, grada, que podamos Ahí está el tipo Ahí está el tipo ¿Tienes bala? Me va a tirar con la bala No, tiene arco Uf, esto no me gusta nada Uy, no, se va a poner a campear ahora Vale, vale, vale No se entera, no se entera ¡No! ¡Uf! Me apreste como directo ¿Cómo se esconde? Dale, men ¡Qué mentira! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, webo! ¿Qué hace este men? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este men? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tarado! ¿Qué hace? ¡Oh, webo! ¡Oh, what the fuck! Menos mal que soy pro, webo Menos mal Mínimo Mínimo pro A ver, a ver, a ver Uf Vale, ya no voy a dejar que me mate, eh Tengo un plan B Tengo un plan C incluso Solo comprar esta huevada Y bueno, hay bloques, obviamente Así que bueno El plan C consta de lo siguiente Así Vale Cansado, nada El tipo se ha asustado ahora mismo Porque lo acabo de rectear Así que venimos por aquí El tipo acaba de saltar Vale, vale, vale Voy a saltar Voy rápido, voy rápido, voy rápido Así, así, así Ha puesto, ha puesto otra trampa, creo, eh Ha puesto otra trampa Venimos así Así Vale, vale No, ahí empujamos Un golpe, un golpe, un golpe, dos Dale, métala, métala No, voy, 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 voy Voy de arriba, voy de arriba Dale, wevón Necesito romper esa porquería No, voy a hacer este intento Solamente con uno Y voy a ver qué pasa Solamente con un iron golem ¿Está aquí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Sí, estaba aquí, wevón Vale, vale, vale Uy, wevón, no sé cómo lo vi, wevón Qué virga Qué virga, no sé cómo lo vi, wevón Vale, ahí le dejamos Manzana ahorrada Flotas Ahora petarado ¿Quién tiene su...? Ahora petaradazo Bueno, tarado Vale, vale, vale Por fin, wevón Por fin Ahora petaradazo ¿Ves? ¡Bum! ¡Tap! No sé cuánto duró esta wevada, chicos Pero like, pe like Si no Te mando ver Con la cara que te cachete Nomás hablamos